Los bailes de Oaxaca requieren de un poquito de, que le puedo decir, arreglos coloridos y esperamos a que las muchachas, esperamos que las muchachas ya se arreglen y se salgan bien guapas Acá también tenemos aguas, sodas, bebidas, así es que no tengan pena, vengan, estamos en familia, en confianza Todo el mundo aquí, como ustedes saben, todo el mundo trae las costumbres de nuestro estado y es colaboración de todo el mundo, así es que nadie le va a cobrar por una bebida Aquí venga, siéntase cómodo, como en familia, en confianza ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete a los señores! ¡Gracias! 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 Ahí nomás que no, señoras y señores ¡fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto no conozco, güey! ¡No me tomen la foto, camarita! ¡Estoy poniendo de revilas de plato! ¡Gracias! ¡Virgen te creí! ¡Ay! ¡Llorona, llorona, llorona! ¡Llorona, llorona! Esta organización es la próxima, es la próxima de que nos continúan. A ver, en serio, en serio, en serio, muchachos, no se vayan. Ustedes quédense acá, ustedes quédense acá. A ver, ¿cómo está la gente de San Pedro? ¿Todo el público los ve aquí? ¿Los pueden? ¿Los conocen? Ok. Este es el equipo que va a ser encargado. Si alguno de ustedes quiere unirse ahorita, ahorita a ver, ¿quién quiere venirse a hacer equipo con ellos para trabajar? ¿Qué? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿A qué? ¿Qué? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!